Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un video de compras, como a ustedes les encantan las compras. Es del mes de octubre y bueno, hay bastantes compras, así que si quieren mirar, siguen viendo el video. Básicamente las cosas que compré de maquillaje se suponía que no era para quedármelo yo, no era para mí, era para un proyecto el cual necesitaba todos estos productos, en el cual después terminé renunciando y me quedé con todos los productos. Pero no importa porque el maquillaje me funciona para mi maleta y para mí pues, ¿qué más? Voy a empezar por las compras que hice en Dulcinea, esa es una perfumería que queda en los Chaguaramos y hice las compras como que en el Dulcinea más grande y empezando compré estas dos bases de Rimmel, la 103 y la 400, las dos me costaron 600 bolívares, me parecieron súper caras pero no era para mí así que en ese momento no me dolía el dinero pero bueno, igualito me funciona muchísimo para trabajar la maleta porque se pueden combinar o es muy versátil y esta base de por sí me gusta muchísimo y es muy buena. También compré este gloss de aquí que es de Bliss, es una marca venezolana Bliss que es un lip gloss, huele muy rico, debo decir que huele rico y es un gloss pegajosito, transparente, por si acaso si lo necesitaba, pero bueno, en fin, eso no sé qué haré con él porque yo jamás me he podido terminar un gloss en mi vida. Compré estos otros dos delineadores también de la marca Bliss, este delineador es de ojos y este delineador es de labios este es el tono negro, ya yo lo había probado antes y me había gustado bastante, de hecho me gusta más que el de Balmy y este de labios que sí lo noto un poco seco para labios, es un poco difícil de pasar y es este tono rojo y es el rojo vino. También compré este corrector de aquí que es de Rimmel y es el Matte Perfection y dice que es un corrector dos en uno que es Concealer y Highlighter, o sea tapa las ojeras o las imperfecciones y también ilumina al mismo tiempo. Este tono es el 430 Medium y su aplicador es así de brochita. Me costó 400 bolívares si mal no recuerdo y de verdad que es súper oscuro, súper oscuro, pero lo que me encanta es que es muy, muy, muy amarillo lo cual me parece que está muy chévere para neutralizar, está de este lado, neutralizar algunas ojeras y este corrector le quedaría a una persona morena, 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 no una persona como yo ni una persona morena clara porque le va a quedar oscuro, de verdad que yo no veo que ilumine, bueno también es porque es un tono muy oscuro se seca muy rápido y no tiene tanta cobertura, debo admitir eso. También compré este polvo de Balmy que es su antigua presentación, esto yo tenía años que no lo veía y bueno lo compré básicamente por el color. Ya, ¿esto no sale? Ok. Y es este tono oscuro de aquí que es el gitano oscuro, oscuro, el gitano oscuro 06 y esto me costó 60 bolívares. Este polvo no me gusta tanto como el anterior, pensaba que eran como que la misma cosa sino que los de este empaquecito sí, son menos talcosos que estos. Pero como para sellar, me imagino que debería ir bien, de verdad que no he probado todos estos productos. Y por último en Dulcinea compré este desmaquillante de Moref, este jamás lo había comprado, yo el mes pasado compré el que es normal, una sola fase que es el desmaquillante no graso y este es el bifásico, no lo he probado para desmaquillarme, pero hoy justamente lo voy a probar. Me parece que tiene como buena pinta, lo mezclas y tienes tu desmaquillante chéverísimo para las cosas que son a prueba de agua, por lo menos hoy yo tengo pestañas postizas y tengo rímel a prueba de agua y el otro de Moref no lo remueve. Ah, y este me costó 90 bolívares. En Remington compré pestañas postizas, compré estas pestañas de Andrea, creo que se llama Andrea, sí, Andrea y son las pestañas que tengo puestas en este momento, me costaron 120 bolívares y me parece que están perfectas. Para mí me queda muy bien porque son unas pestañas que son largas pero no exageradas, son realmente muy naturales pero a mí me quedan muy bien y el precio está súper económico para otras pestañas que son más baja calidad y son más caras y lo que me gusta es que el hueso de la pestaña es súper súper delgado. También compré esta de aquí de Adoro que son las 28 Black y son unas pestañas súper dramáticas que estas además me las pondría yo en mi vida pero funcionan para el kit. Compré también estos dos polvos compactos, este de aquí es el polvo compacto convencional de Balmy en el tono Translucido 01 que es este de acá y este de aquí que es el polvo doble función en el tono Dore 04 que es este tono de aquí viene más ancho en comparación de este, es más ancho y trae la borlita de este lado se supone que lo mojas y es una base y seca es un polvo, de verdad que no lo he probado y este tono igualito es demasiado oscuro para mí. En Locatel compré otras cositas también, compré este rubor de Balmy que es el Coral 02, este tono de aquí, me parece que es espectacular, me encanta de verdad yo de verdad que no le había parado mucho a los rubores de Balmy pero en estos días que estuve buscando maquillaje económico y bueno me gustó bastante este tono de aquí y este que de verdad ha desplazado todos mis rubores favoritos me encanta más esta presentación que esta porque esta me parece que es mucho más grande de hecho esta está más económica y me parece que está bien esta cuesta como 100 bolívares y esto cuesta como 50, 70, no me acuerdo y bueno este es el Apricot 11 y es el que llevo aplicado hoy en mis mejillas de verdad que es un color precioso pero precioso es este de aquí y me encanta es demasiado espectacular de Rimmel compré, bueno no de Rimmel sino que es un Rimmel compré este mascara de Maybelline que es la Great Lash y es a prueba de agua yo detesto las pruebas, las máscaras a prueba de agua porque me gusta que mi maquillaje salga fácilmente pero es verdad que a algunas personas no le duran mucho las máscaras si no son a prueba de agua, así que esta fue la más económica que encontré el cepillito es súper chirriquitico, chirriquitico pero debo decir que a mí me deja las pestañas muy bonitas y me costó 250 bolívares también compré este labial de aquí que es de Balmy es el 214 Carmine que es el que llevo puesto y me encanta, lo acabo de probar hoy qué cosa tan espectacular, es un rojo muy navideño un rojo bastante encendido que a mí me fascinó y también había comprado de esta misma presentación el rosa y el fucsia de los Color Stream de Balmy pero como ya eso los tenía repetidos se los regalé a Fabiana porque no iba a tener dos cosas repetidas y esto me costó como 70 bolívares y de verdad que me encanta esta línea, nunca la había probado la probé con el rosa y probé este y creo que voy a comprar más porque me gusta la textura de los labios y no reseca ni son son bonitos, son muy lindos me gustan más que la otra línea y estas tres pinturas de uñas que sí las compré para mí la primera es esta que es la que llevo aplicada en mis uñas que es el Paraíso Coral 210 y está esta que es Violeta Encantada 192 que es un lila con destellitos como plateados y esta de aquí que es el Fucsia Sorpresa 207 me fascina este color así súper encendido y creo que cada pintura de estas están ya en 60, 70 bolívares de verdad que en este momento no me acuerdo y por último en Locatel aproveché que había llegado baños de crema que estaban como escasos porque a mí se me había acabado el que tenía de Rolda y el de Rolda no lo vi más así que encontré este de L'Oreal y yo dije bueno esta línea me gustaba era bastante nutritiva bastante buena, olía muy rico me la llevo y bueno, sí, este es el baño de crema que estoy utilizando actualmente que es el de Jalea Real no me canso de decir que esta cosa huele uff, 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 uff huele muy muy rico y bueno, esto me costó como 50 bolívares algo así fui a Persony del Zambil y compré varias cosas para cabello y para otras cosas y encontré esto de aquí que es un, que Botox suero capilar, nutrición, queratina, depantenol y vitamina B3 uso profesional esto es de la marca Desfile y es una marca venezolana yo no la conocía me ha agradado bastante tampoco he usado mucho es como un serum para utilizar después con el cabello mojado está bien este me costó 200 bolívares también de la misma marca compré un shampoo y un acondicionador yo estaba en una búsqueda exhaustiva de un shampoo y un buen shampoo y un buen acondicionador fui a unas tiendas y me querían vender unos productos de Novex como un shampoo y eso no decía que era un shampoo decía que era un pretratamiento y no encontraba algo así que me llamara en serio la atención había muchas marcas que no me acuerdo ahorita pero este me llamó la atención le quise dar un visto a esta marca venezolana y aparte que olía muy rico estos dos son de aceite de argán dicen que es un shampoo de hidratación y brillo dicen que son sin sal pero creo que si tienen sal porque hacen espuma y dice control freeze de hecho dice sodio sulfato de segundo y creo que eso es sí, sí es cloruro de sodio es sal igual así que lo que son libres de sal es totalmente mentira pero huele muy rico me parece que huele muy rico y bueno los he probado dos veces así que todavía no le he podido dar chance a un veredicto final ah por cierto cada uno de estos me costó 175 bolívares y estaba también la mascarilla pero como ya había comprado el VIF no quería comprar esa mascarilla y también estaba en 175 bolívares compré este cepillito de aquí que me dio mucha gracia cuando lo vi me costó 50 bolívares y es de una marca que es LQQKS sí, perdón Beauty Care Products y no sé si ustedes siguen a esta chica pero a mí me encanta Secretos de Chica con Patri Jordán y ella siempre utiliza un cepillo casi igualito que este como para hacerse volumen y hacerse moños y no sé qué y yo cuando lo compré yo, ah yo lo quiero y intentar hacer los peinados que se hace ella aunque creo que no me va a salir igual pero se hace el intento y compré una capa de corte o este dice que es capa para tinte es como cortica adelante y larga atrás y no lo tuve que utilizar para pintar cabello ni nada sino que es para cuando estoy maquillando coloco la capa para que la persona no se le manche si se le llega a caer polvos o algo y está con su vestido o cualquier cosa solo es para proteger su ropa así que me pareció chévere y me costó 150 bolívares y por último lo que se lleva en serio la joya de la corona de este mes la mejor compra que he hecho de hecho bueno es esto que tienen aquí es aceite de coco puro pero 100% natural y puro extraído artesanal mint este producto de aquí lo compro porque de hecho lo comenté en facebook de que necesito hidratar mi cabello y me acordé de que muchas utilizaban el aceite de coco afuera en otros países y que les iba muy bien con el cabello entonces yo bueno voy a buscarlo pero el problema es que aquí he visto nada más aceite de coco que no es 100% puro sino que es aceite mineral mezclado con un poquito de aceite de coco y sobre todo a mí me gustaría más que estuviera en pasta así que busqué en Mercado Libre y encontré un vendedor de aquí de Caracas que el link se los va a dejar aquí abajo en la caja de información para que lo puedan comprar si están aquí en Caracas le digo aquí en Caracas porque el vendedor no hace envíos nacionales ya que este producto por algunas restricciones del gobierno nacional se es visto como producto de primera necesidad o cosmético y no lo puede enviar si lo envía se lo pueden decomisar y quedaría mal con los vendedores yo estuve hablando con él y me explicó su situación así que las chicas de Caracas si lo pueden comprar pero las chicas del interior tendrían que comunicarse con él a ver que podrían llegar pero está esa problemática con los agentes de envío de encomiendas en fin compré esta de acá que creo que traía 200 mililitros si 200 mililitros o CC 200 CC y viene en un envase de vidrio tiene una calcomanía está muy bien presentado y de verdad he comprobado que es 100% puro está en su etapa sólida bueno se estaba solidificando porque hace rato se me quedó afuera y como nosotros vimos en un país tropical obviamente esto se derrite y se vuelve aceite normal pero cuando lo colocas en la nevera se coloca sólido por eso es que hay chicas de Europa que muestran el aceite de coco y si bueno está sólido claro porque ellas viven en un invierno toda su vida ahí hace frío siempre aquí nunca hace frío y siempre hace calor en fin me encanta es súper rico súper rico lo he probado tres veces en el cabello y yo lo que estoy haciendo es que lo coloco antes de lavarme el cabello lo dejo media hora de medios a puntas y después me lavo el cabello con normalidad y debo decir que huele a coco pero no huele a ese coco artificial huele más bien como a la concha del coco pero el coco maduro el que es el el marrón el cafecito huele muy rico y de verdad que estoy muy contenta con él esto me costó 350 bolívares pero tiene una de una presentación más grandecita que es de 500 mililitros que cuesta 850 bolívares y también vende el el si lo quieres líquido que viene en otra presentación a mí me gustó más tenerlo en la nevera y sacar con la cucharita justamente lo que necesito que lo caliento con las manos y me va muy muy bien y bueno chicas este fue todo el video de verdad de verdad de verdad discúlpenme por mi ausencia estos meses todo el mes de octubre estuve con una bronquitis horrible no pude hacer videos de halloween eso me dejó muy muy triste pero es que tenía una bronquitis tremenda no podía hablar tenía fiebre estaba de hecho muy mal ahora es que en medio me estoy recuperando pero todavía tengo una tos de perro horrible así que bueno y sin contar de que en mi casa ya el internet no está o sea se fue señor no sepa dónde y no volvió entonces hay veces que me toca fastidiar a mis amigos tengo que ir al trabajo de mi novio todo lo que tengo que hacer una vez intenté subirlo hasta en un cyber y duré cuatro horas en un cyber dando vueltas en internet fastidia porque de hecho no me gusta estar en un cyber como que hay mucha gente y me molesta que vean lo que estoy haciendo pero bueno es un problema pero en fin voy a estar tratando de subir videos más seguidos pero de verdad no se molesten conmigo apiádense de mí o si no regálenme un poquito de internet porque aquí mi internet no funciona pero en fin les mando un beso gigante no se les olvide comentar aquí abajo qué compras tienen si tienen algunos de estos productos o alguna duda que tengan sobre estos productos o el video en fin acuérdense que en la caja de información están los links a muchas cosas sobre todo al link del vendedor de este producto que sé que me lo van a preguntar bastante les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video chao